Duda, el serpiente hablar, Eva, Dios nunca hablará de esto. Plantar un duda. Y cuando plantar este duda, hay decepción. Que hay una mejor vida afuera de las cosas de Dios. Yo no puedo, yo no necesito hablar en otra ley, no necesito leer la palabra de Dios, no necesito ahorrar, todo está bien. Hay decepción que usted acepta. Entonces, Satanás reemplaza la verdad de Dios con una mentira. Amén. Es el mismo pescador que tiene. Se le está solo, tu pecado, tu pasado. Y nosotros aceptan pensamientos. Cada pensamiento. Hermanos, Dios está hablando a esta iglesia. No crea todo lo que piensa. Porque yo voy a dar a usted la tierra prometida. Hay más con usted de un gigante. Usted puede conquistar porque yo está con usted. Pero ve diferente porque sus pensamientos no es la caridad con la verdad de Dios. Cada día hay diferentes pensamientos. Hay diferentes pensamientos. Hay diferentes pensamientos. Amén. Yo no quiero ofender a nadie, ¿ok? Yo no quiero ofender a nadie, pero hermanos. Hermanos, you know, un hermano son solteros, ¿ok? No de casado para no ofender a nada. Porque hay muchas que tienen el ver de la ofensa. Ay, santo Dios, el pastor está aplicando sobre. Un hombre soltero, una hermana, jovencita, viene. Dios te bendiga, Dios te bendiga, pero el mente, inmediatamente, slow music. El velo, slow motion, camina. Rependo esos pensamientos inmediatamente. Porque no es de Dios. Hermanos, es el mismo en cada situación. Yo soy solo, yo tengo amigos. Rependo en el nombre de Jesucristo. Y rependo esa semilla. Porque hay un ciclo. El diablo sabe sus deseos.